El juez atento, arranca las competidoras, retrasa en la partida La Fan Limon, tiene problemas y se quedó en el último lugar, viene Ward Avenue por la parte interna y por dentro Miss Clipper también a buscar la competencia, por el centro aparece Dancy en el tercero, en el cuarto viene quedándose The Great Cat, en el quinto Sammy Sunshine, más atrás viene apareciendo Thread, mientras que la número 6 La Fan Limon está en el último lugar, con problemas el jinete de Ward Avenue, retrograda al cuarto lugar, pasó a la punta Dancy y ataca por la parte externa de The Great Cat, en el tercero se viene quedando Miss Clipper, en el cuarto viene apareciendo Sammy Sunshine, en el quinto viene quedándose la número 5, la llegó a Thread, más atrás viene quedándose la número 1, Ward Avenue con muchísimos problemas y la número 6 La Fan Limon está última, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Miss Clipper está en punta, ataca Dancy por la parte central de la cancha, en el tercero mejora The Great Cat, en el cuarto se lo propio Thread, por la parte externa, desde el fondo intenta mejorar por la parte central de la cancha Sammy Sunshine junto a Ward Avenue, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, domina Miss Clipper, Dancy por la parte central de la cancha, la presión ya está en cabeza, domina Miss Clipper con Sammy Camacho, Dancy por la parte central de la cancha, corre mucho, y desde el tercero Ward Avenue viene volando, pero viene un poco lejos, dominando Miss Clipper, insiste para el segundo Dancy, y Ward Avenue por la parte externa, corre mucho, pero muy tarde, les ganó Miss Clipper la número 2, segundo Dancy, tercero Ward Avenue, cuarto para Sammy Sunshine, atención, hay observación y pudiera haber reclamo.